Hemos revisado en las notas precedentes las prioridades del trabajo legislativo para este año. ¿Es posible que la mayoría de estas leyes estén aprobadas durante el primer semestre? De otro lado, uno de los temas que concentrará la atención del Parlamento es el trámite del Código de la Economía Social de los Conocimientos, Ingenios, a partir de la consulta prelegislativa. Estos aspectos los abordamos en nuestra primera entrevista. Jimena Ponce, Ingeniera Química, Exconcejala de Quito, Exministra de Inclusión Económica y Social, Asambleísta de Pichincha por Alianza País, Vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación. Asambleísta Ponce, bienvenida a la Televisión Legislativa. Buenas tardes y un buen año con todas y con todos y qué bueno pues estar ahora informando sobre los avances en este debate tan importante que tiene que ver con la propiedad intelectual, con los conocimientos, con esto que llamamos que es esta economía infinita, de los recursos infinitos, inagotable. Como no, pero antes de aterrizar puntualmente en el tema del Código de los Conocimientos, quisiéramos conocer cómo se está configurando a lo interno lo que sería la agenda legislativa para este 2016. En un reportaje precedente hemos revisado varios de los temas que sin duda serán analizados en este año. Bueno, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología tenemos una tarea pendiente que es la del propio Código Ingenios. Es un articulado más o menos que llega a los 500 artículos en donde estamos revisando todos los temas de propiedad intelectual, de acceso al conocimiento, de investigación, de motivación, de intervención de la empresa privada también en lo que es el desarrollo del conocimiento y los temas ya de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Este creo que nos va a llevar un buen tanto de este primer año. Yo creo que el primer semestre también nuestra expectativa es, a pesar de tener una discusión profunda, también hacerlo de la manera más ágil posible. Un segundo tema que está en nuestras manos es una ley que va a la par del cierre de las 14 universidades que se realizaron años atrás, estas universidades que se llamaban universidades de garaje y que se ha visto impedida de alguna manera un completo cierre porque además hay que hacerlo por ley, tal cual se crearon estas 14 universidades por ley y tienen que ser cerradas por ley. Ese justamente lo empezaremos mañana en el análisis dentro de la comisión y cierre definitivo por ley de esas 14 universidades. Permítame solamente, hay una precisión, porque digamos ahí tengo una confusión, porque entiendo que el Consejo de Educación Superior CES a través de su presidente, el economista René Ramírez, remitió un proyecto donde le propone a la Asamblea derogar esas leyes que crearon aquellas universidades que fueron cerradas por decisión del CEACES, pero a la vez el presidente de la Comisión de Educación, Raúl Abad, también presentó un proyecto. ¿Cómo se van, digamos, a procesar ambos o lo van a explicar o cómo lo van a hacer? Bueno, quien tiene la potestad de presentar proyectos de ley es el presidente de la República. Con el CENESID, con René Ramírez ha venido trabajando para poder tener un cierre adecuado de las 14 universidades. ¿Por qué digo adecuado? El cierre físico, digamos, el cierre de operaciones académicas se lo dio. Eso ya ocurrió. Los chicos pasaron casi 40 mil por el proceso del plan de contingencia, se han graduado algunos, otros están todavía cursando los estudios de manera regular, normal. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunos temas, hay juicios que están pendientes, no se pueden entonces cerrar cada una de las universidades, no se ha podido cerrar cada una de ellas, entregar los activos, por ejemplo, para pagar o liquidar los activos para pagar a los profesores, trabajadores que están pendientes de deudas o proveedores incluso también que están pendientes de deudas con cada una de estas 14 universidades. Por tanto, se ha visto dificultosa la única, la vía, digamos, expedita que sería derogar la ley que creó a cada una de las universidades. Pero existiendo estos procesos todavía judiciales que están en la mitad, hay que hacer un cierre jurídico que lo estamos haciendo en esta ley en la cual se va a establecer un fondo que se llama un fideicomiso para que administre estos recursos que finalmente van quedando, estos saldos, digamos, y puedan ser administrados por el único objetivo de cerrar las universidades. Eso está claro, pero le preguntaba con cuál de los dos proyectos... Ah, bueno, el proyecto que recoge Raúl Abad y que lo presenta es precisamente aquel que se lo ha venido conversando con Senecid. Entonces ya acoge las sugerencias porque este tema del cierre de las universidades lo veníamos planteando al igual que el cierre de la crisis financiera en la época anterior, digamos, cuando estaba yo de presidenta y lo veníamos trabajando en ese sentido. Entonces es el del doctor Abad el que se va a tramitar. Exactamente, exactamente. ¿Replantea el anterior de alguna manera? El de René Ramírez fue presentado aquí pero no ha sido entregado porque quien tiene potestad legislativa para presentar proyectos desde el Ejecutivo... Hay falta una, digamos, solemnidad de carácter legal. Exacto, una formalidad de ser presentado por el presidente de la República. Pero ¿qué es lo que se hace? Se lo acoge inmediatamente porque son temas que los hemos venido trabajando y se lo presenta para que siga el curso legal y regular de los proyectos. Ahí me queda totalmente claro. Ahí tiene un segundo elemento. ¿Qué otros elementos más tienen ustedes? ¿Qué otros elementos más tienen ustedes como prioridad para este año? Bueno, tenemos algunas reformatorias que se han solicitado pero me parece que están para el archivo de la Ley de Educación Superior, por ejemplo, que ustedes quieren hacer un ejercicio similar de la Ley de Educación Intercultural. Exacto, queremos hacer un ejercicio de fiscalización a la Ley Orgánica de Educación Superior. Todos vivimos esta ley en las casas, en los hogares, en las familias, en nuestros parientes y queremos ver de alguna manera un poco más técnica hacer una evaluación de la ley. ¿Cómo se la está aplicando? La LOES ya cumplió cinco años de vigencia, dos meses atrás. En octubre me parece que fue. Por tanto, es un buen momento para evaluarlo. Hemos venido en conversaciones con el propio René Ramírez, los mismos procesos de liquidación, de intervención que se han venido haciendo a algunas cinco universidades que están pendientes en este momento son tema de debate. Y esto nos puede arrojar, la categorización de las universidades también arroja unos datos muy interesantes porque cada universidad al tener que cumplir con estos requisitos que ha establecido el CEASES para categorizarse A, B o C, tiene también que presentar unos planes de mejoramiento anual, todas están en esa obligación, de tal manera que eso jala la calidad de las universidades hacia arriba, pero también plantea entonces ya elementos comunes de avance de las universidades que pueden ser problemáticas, que la ley no los resuelve claramente o puede ser mala aplicación de la ley. Es por ahí por donde queremos evaluar entonces la aplicación de la LOES. Un cuarto elemento, en el cual tenemos que reconocer un retraso de la asamblea de este periodo, del anterior y del otro grupo de asambleístas, es la ley de culturas. Hemos avanzado hasta lograr colocarla en este ámbito, en el debate, como código orgánico de cultura, es decir, un código que agrupa lo que ya hicimos en la Comisión de Educación, es recoger como 27 textos legales en donde ya se trata el tema de culturas. Y fíjense qué interesante también que en este momento ya podemos hablar incluso de un sistema de seguridad social para los artistas, que al inicio del año de este periodo legislativo, en el 2013, teníamos la ley del artista como un cuerpo único, 10, 12 artículos me parece que eran en donde estaban algunos temas de protección para los artistas de ciertas ramas del arte, no para todos, pero ahora con la discusión que hemos tenido con la ley de justicia laboral, por ejemplo, cuando se afilian a las damas de casa, pues ahora podemos tener ese mismo tipo de avances o de esquemas para asegurar a los artistas. Entonces vemos que se van complementando y la ley de cultura o este código de cultura irá agrupando también patrimonio, irá agrupando industrias culturales, así como las definiciones y el acceso al derecho de la cultura. En estos días decía el presidente de la Comisión de Educación que se reunirían ya para empezar a trabajar en lo que sería el informe para el segundo debate. Así es, desde el día de mañana la misma comisión o algunos asambleistas tendremos reuniones para ya revisar el estado de los documentos, de la revisión de los 27 cuerpos normativos que tenemos y ir ya definiendo el articulado que es finalmente lo que debemos hacer. Sobre el proyecto de Código de la Economía Social de los Conocimientos asambleísta toda vez que entra al proceso de consulta prelegislativa, ¿sería una de las propuestas que se superarían ya en el primer semestre de este año? Esperamos, esperamos darle con mucha agilidad y para eso acudimos a la ciudadanía que nos está escuchando para ampliar más esta convocatoria. La compañera Presidenta Gabriela Reba de Neira este domingo ha lanzado ya la convocatoria como corresponde al procedimiento. Mediante el artículo 57 de la Constitución se abre entonces a consulta prelegislativa temas que tendrían afectación de derechos hacia aquellos pueblos y nacionalidades que están descritos en este artículo. El procedimiento entonces es primero pasar por un registro, inscribirse a la consulta prelegislativa, por eso digo la ciudadanía, nos puede ayudar mucho en eso, es una tarea también cívica el seguir difundiendo la convocatoria e invitando a la gente a que se inscriba de pueblos y nacionalidades, todos los documentos están en el sitio web. De esta manera hasta 20 días que dura la convocatoria, esto se cierra el 23 de febrero, es un sábado el 23 de febrero, será el último día en que se registra quienes quieran participar en esta consulta. Y luego ya viene una operación logística de desplazamiento, de convocatoria, para las audiencias provinciales, para hacer cada una de las audiencias provinciales. La inscripción no se realiza únicamente en Quito, aquí en las oficinas de Nacés, de Diciembre y Piedraíta, se realizan en cada una de las casas legislativas. De esta manera que los pueblos y nacionalidades que están en cada una de las provincias distribuidos, tenemos mucho conocimiento que hay interés en la Amazonía, ahorita estamos conversando con los compañeros del bloque amazónico, para que también hagan movilización, incentiven para que la ciudadanía y las organizaciones puedan inscribirse. Creo que desde mi perspectiva, desde un poco ya lo que se va viendo el movimiento, va a ser una de las partes que aseguran el éxito de esta consulta, va a ser la convocatoria. Los conocimientos ancestrales, que es fundamentalmente uno de los tres temas que se van a preguntar en esta convocatoria, en esta consulta prelegislativa, han sido para las diferentes culturas, pueblos y nacionalidades, algo asumido en su cotidianidad. Es decir, no es que en una comunidad ha existido la universidad, a donde van a estudiar los conocimientos ancestrales, sino que ha sido transmitido en las familias, en la práctica diaria, mientras cocinan, mientras están trabajando. Trasadado de generación en generación, y en base a sus propias idiosincrasias. Y no ha habido un contenedor específico del conocimiento o de la investigación. Por tanto, esta convocatoria a actores específicos, sí es diferente a la convocatoria que hemos hecho para aguas y tierras, porque ahí hemos tenido juntas de regantes, asociaciones por el derecho al agua, que han estado ya definidas y trabajando en ese tema específico. Acá es algo que está asumido en su cultura cotidiana. Por tanto, en esta convocatoria haremos un esfuerzo mayor que el que hemos hecho en las anteriores aguas y tierras, e incluso las ambientales, para poder ubicar a organizaciones, e incluso vamos a tener ciudadanía, ya hemos identificado eso justamente, ahora que hablamos con compañeros también de pueblos y nacionalidades, vamos a tener personas sueltas, personas que no corresponden, que no han formado ninguna organización, pero que su práctica es de un chamán, es de un yachaj, y queremos entonces también motivar que de alguna manera, aunque no sea con la formalidad de la consulta prelegislativa, que convoca organizaciones, hacer también una segunda parte de esas jornadas de desplazamientos, que van a ser esfuerzos importantes, para que también tengan una expresión alrededor de los mismos temas sobre los cuales estaríamos haciendo la consulta. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muy gentil. Jimena Ponce León, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Educación.